Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Usamos esta gastada frase, pues sirve para describir al dedillo el encuentro entre dos representantes de la derecha internacional. La señora Keiko Fujimori, líder perpetua y por herencia del Fujimorismo, quien recibió en el Perú a una delegación del partido de la ultraderecha europea, Vox. Ambos, referentes del conservadurismo, comparten unas enormes ansias de poder con el hecho de no haber podido nunca satisfacer, hasta ahora, ese gran deseo de ser favorecido por el electorado de los pueblos de Perú y España. Mientras lo siguen intentando, ahora también se alían para tratar de evadir la justicia y torpedear los procesos de liberación de la patria grande. La figura de Pedro Castillo es su principal objetivo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande ¿Qué hace Vox en el Perú? Es la pregunta que se formulan miles de peruanos luego de que se hicieran públicas las imágenes del encuentro sostenido entre la ex candidato presidencial Keiko Fujimori y el vicepresidente de esa organizada política ultraconservadora, Víctor González. Las imágenes fueron compartidas por la propia Keiko Fujimori en su cuenta en Twitter, quien se mostró acompañada de Germán Terch, representante del Parlamento Europeo, y Jorge Martín Frías, director de la Fundación Dicenso. Con este encuentro, el ultraderechista partido español Vox intenta salvar de la cárcel a una de sus más fieles aliadas en la región para frenar lo que esta organización política de derecha ha denominado como el avance de la amenaza comunista en el Perú. Recordemos que a inicios del mes de junio, en medio de la agresiva campaña de difamación y desinformación contra el entonces candidato de izquierda Pedro Castillo Terrones, la ultraderecha peruana selló una alianza con Vox. La alianza conocida como la Carta de Madrid fue suscrita por políticos vinculados a Fuerza Popular, la organización que lidera Keiko Fujimori, Renovación Popular, Avanza País, el Partido Popular Cristiano y Francisco Tudela, ex canciller del régimen de Alberto Fujimori. En el marco de esta alianza pactada entre la ultraderecha española y peruana, Vox lanzó un peligroso proyecto de ley en el Congreso español para desarrollar acciones internacionales a fin de favorecer las denuncias de fraude electoral sin pruebas de Keiko Fujimori. Pero ante el fracaso sufrido por su primera aventura intervencionista en Perú, el Partido Conservador, ampliamente cuestionado por su discurso racista, emprende una nueva cruzada en suelo peruano en defensa de la supuesta libertad que Vox proclama. Tal como reza el mensaje que acompaña la imagen compartida por Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter, Vox se propone frenar el avance del comunismo en Perú, lo que para ello supone salvar a una de sus más célebres aliadas de la cárcel. Después de perder la presidencia de la República de Perú por tercera vez, en esta ocasión, a manos del progresista Pedro Castillo, la primogénita del expresidente y dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, corre el riesgo de regresar a prisión. Keiko Fujimori, quien tomó un protagonismo innecesario en el gobierno de su padre, convirtiéndose en la primera dama más joven de Latinoamérica a los 20 años, enfrenta una acusación penal por lavado de activos. La ex candidata presidencial enfrenta un pedido de 30 años de cárcel por haber recibido aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y de empresarios peruanos para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Aunque la hija de Alberto Fujimori se ha empeñado en negar los cargos de corrupción en su contra, fue detenida en el 2018 y 2020 por encontrarse serios elementos de convicción por los presuntos delitos que se le imputan. En junio del 2021, en pleno conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, el fiscal José Domingo Pérez presentó un pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, que pese a haber sido rechazado, avivó nuevamente la amenaza de cárcel. De haber ganado la presidencia de Perú, Keiko Fujimori gozaría de inmunidad, impidiendo que se inicie el juicio en el que figura además de su esposo, el estadounidense Mar Vito Villanella, para quien se solicitó 22 años y 8 meses de prisión. Pese a que la primogénita de Alberto Fujimori pudo postularse a la presidencia de Perú, pesando en su contra una acusación penal por recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht, la fiscalía se prepara para llevarla nuevamente a juicio. El futuro de Keiko Fujimori, quien ha sido considerada una de las principales causantes de la crisis política de este último quinquenio en Perú, a quien le espera una condena de 30 años y 10 meses de prisión, podría representar el final de su monolítico partido Fuerza Popular. Con la esperanza de revertir el juego político a su favor, la ultraderecha peruana en el Congreso ha decidido jugarse una nueva carta, citando a una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores al canciller Óscar Mahurtoa. El objetivo de esta comparecencia, según dijo el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento peruano, el fujimorista Ernesto Bustamante, es conocer detalles de la reunión sostenida entre el presidente Pedro Castillo y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según declaró el congresista Ernesto Bustamante a una emisora peruana, el canciller Mahurtoa deberá explicar las razones del encuentro celebrado el pasado 18 de septiembre, durante la sexta cumbre de jefes de Estado de la CELAC, cita que no fue agendada. La comparecencia del canciller Óscar Mahurtoa ante el Congreso peruano, pautada para el próximo 28 de septiembre, se produce en el marco del encuentro sostenido entre representantes del partido de ultraderecha española Vox y líderes de la oposición. El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, hizo uso de su cuenta en Twitter para anunciar el encuentro celebrado entre su agrupación política y los diputados Víctor González y Germán Terch del partido Vox de España. Avanza País fue otra de las organizaciones políticas de oposición en reunirse personalmente con el vicepresidente de Vox de España, dejando constancia de ello en sus redes sociales, donde ratificó su compromiso para frenar el avance del comunismo. Los encuentros entre las agrupaciones políticas de oposición peruana y representantes del partido Vox de España se extenderán hasta este viernes 24 de septiembre, siendo los primeros celebrados del periodo parlamentario 2021-2026. Ahora solo resta esperar que en nuevas acciones emprenderá la ultraderecha peruana, bajo la guía de sus aliados españoles de Vox, en su afán de torpedear el proceso judicial que se le sigue a Keiko Fujimori y con ello frenar el avance de Pedro Castillo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.